Vamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 16 minutos, 13 grados a esta hora en la capital y hoy vamos a hablar de un aniversario muy importante para nuestro país y para la educación, Paula. Sí, porque como les contábamos hace un ratito, el próximo martes 10 de mayo, el Plan Ceibal va a cumplir 15 años ya. Todos recordarán cómo empezó esto, fue en el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez que se empezó a entregar laptops a niños de la escuela. La primera vez fue en la escuela 24 de Villa Cardal de Florida, 15 años atrás. Bueno, ahora las autoridades del Plan Ceibal consideran que deben dejar de verse como un organismo que entrega laptops y pasar a ser considerado como una agencia de innovación educativa. Para hablar sobre estos planes, sobre qué está haciendo hoy el Plan Ceibal, a cuántos niños está llegando y todas las preguntas que surjan, ya recibimos aquí a Leandro Folgar que es presidente hoy del Plan Ceibal. Ceibal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Antes que nada, Leandro, 15 años después, ¿en qué está hoy el Plan Ceibal? A grandes rasgos, ¿no? ¿Cuánto cambió? ¿Qué está haciendo hoy el Plan Ceibal? Bueno, Ceibal se dirige o dirige todos sus esfuerzos a tratar de, primero, garantizar un servicio de base muy importante que toda la población valora muchísimo, que tiene que ver con el acceso a dispositivos y el acortamiento de la brecha digital de la que tanto se ha hablado, y por otro lado, tratar de hacer llegar la novedad en tecnología aplicada a la educación de manera equitativa en todo el país, o sea, a la innovación. Ha pasado por muchas fases. Ceibal comenzó como un proyecto, un proyecto justamente en lo que decía recién, de acortamiento de la brecha digital, de acceso a la tecnología, a dispositivos, a Internet. Luego pasó a ser un plan y hoy ya está en condiciones de ser un centro de innovación con tecnología al servicio del sistema educativo y en esa conversión se está trabajando ya desde hace mucho tiempo. Obviamente acelerado, porque durante los últimos dos años el nivel de cambio, de evolución y de aceleración de alguna de las líneas de trabajo fundamentales de Ceibal se vio sumamente acelerado y exigido. Por la pandemia. Por la pandemia, sin duda, y a su vez por la demanda, por la demanda de nuestros usuarios. Ceibal también se está reorientando de una organización centrada en la oferta a una organización centrada en la demanda, disponibilización de estos dispositivos, de estas condiciones. Ahora a preguntar, bueno, ¿qué necesitan para lograr cumplir sus objetivos en educación, en innovación, dentro de los centros educativos y dentro de todo el sistema educativo? ¿Qué es más grande que solo la ANEP? Y a veces nos cuesta a los uruguayos ver eso, ¿no? El sistema educativo es un sistema más amplio que solamente la Administración de Educación Pública, que es nuestro socio principal, pero donde hay más actores, ¿no? Incluye museos, incluye cines, incluye centros culturales, incluye otras organizaciones con las que también tenemos acuerdos y las que procuramos que sus objetivos se cumplan, porque en definitiva contribuyen con más y mejores capacidades para nuestros estudiantes. Hoy, podemos decir, todos los niños de escuela pública siguen recibiendo cada uno su computadora para trabajar. No hay niño que esté sin laptop. No, todos los estudiantes de primaria, en primero de primaria, reciben su dispositivo por primera vez, luego se les recambia en tercero de ciclo básico, luego se les recambia en primero de ciclo básico, y existen también, de acuerdo a como lo determina la ANEP, programas en bachillerato de diferente índole, en la que también hay asociado dispositivo. Lo que sí ha cambiado muchísimo es la manera como concebimos el dispositivo. El dispositivo no como un fin, sino como un medio para lograr objetivos de aprendizaje. Entonces, sí sucede que se han incrementado muchísimo los centros educativos que van teniendo proyectos puntuales en donde Seibal les provee de esos dispositivos y de otros. Seibal no solamente entrega dispositivos tipo laptops, entrega periféricos, que son los sensores que se le enchufan a las laptops, sensores físico-químicos de humedad para proyectos de riego, entonces miden la humedad del suelo y determinan cuándo una placa programable va a emitir una señal que habilita el riego. Ese tipo de dispositivos también se entrega. Entonces, Seibal no solamente entrega laptops, computadoras, sino que entrega computadoras con otra forma. Las placas programables, sí. Perdón, Leandro, que te interrumpí. Y para eso, ¿cómo se instrumenta? O sea, tiene que haber un grupo que solicite, vos hablás de la demanda, se solicita directamente al Seibal determinados dispositivos para seguir adelante con un proyecto, por ejemplo, vinculado a la robótica, en lo que se está avanzando mucho. Exacto. Por ejemplo, ahora la estrategia de los Seilabs, que son los laboratorios de fabricación digital que instalamos en los centros educativos, en otros lugares también, pero en centros educativos principalmente, un docente y un grupo de estudiantes deciden aplicar al proceso de solicitud de un Seilab y pasan por el proceso del pre-Seilab. Entonces, empiezan a trabajar en un proyecto, se les asignan determinados recursos y luego van incrementando los desafíos a los que van aplicando y pasan a la fase de Seilab, que es un espacio todo determinado donde pueden tener desde computadoras hasta routers de corte láser, hasta kits de robótica, hasta fresas u otras herramientas para lograr construir los proyectos en los que están trabajando. Pero lo que es más importante de todo es que el centro educativo sepa qué quiere hacer, qué quiere lograr con tecnología y Seibal se empareja con ese centro educativo para tratar de que cumpla con esos objetivos, siempre alineado, y eso es muy importante, con las estrategias educativas. Para nosotros es muy buena noticia que se nos haya incluido de tan buena manera en el nuevo marco curricular, con toda la línea de pensamiento computacional, con toda la línea de habilidades digitales. Es histórico, es la primera vez en la que Seibal es consultado también para ese desarrollo. Esa integración que es fundamental para entender a la educación como un fenómeno mucho más sistémico. En ese sentido, el otro día conversábamos con Juan Pedro Mir, a propósito de los planteos que viene realizando ya desde hace tiempo, Edu y 21, y él una de las cosas que señalaba es ese divorcio, por lo pronto institucional, más allá de que haya cierta interrelación entre el plan Seibal y la ANEP, apuntaba, por ejemplo, cuestionaba que a la hora de calificar a los docentes no se evaluara las competencias informáticas que tuvieran, cuando hoy en día es un proceso importante y una oportunidad grande que tienen para acompañar el proceso educativo de los chiquilines. ¿Cómo se ha dado esa complementariedad entre el plan Seibal y la ANEP? Porque en los orígenes, por lo pronto, el discurso era, y parece además que efectivamente era así, bueno, Seibal no podría existir si hubiese nacido desde adentro de la ANEP, por eso se instrumentó por afuera. Ya pasaron 15 años, ¿cómo avanzó esa relación y cuál es la visión institucional que tenés de cómo debería funcionar eso? Yo soy un convencido de que para que exista esto debió existir aquello, ¿no? O sea, primero se necesitaba disponibilizar dispositivos, generar una infraestructura, hablar de conectividad, acortar la brecha digital, para recién después poder decir, bueno, Seibal aplicaba la educación. Creo que nos apuramos en algún momento a creer que Seibal estaba incidiendo en la educación cuando no había una intencionalidad específica en ese sentido. Nosotros, una de las cosas que estamos tratando de hacer es hacer esa intencionalidad clara en estructura, en colaboraciones y en trabajo conjunto. Sí es cierto, hay cosas muy significativas en la carrera de maestro inicial de los 360 créditos que tienen, hay 20 que son opcionales y hay 9 que están dedicados a habilidades digitales y cuestiones de Seibal. Entonces, sí parecería que uno debería tener nuevos equilibrios, dada la demanda y dada la realidad que nos ha tocado vivir y que queda clarísimo la incidencia que tienen las herramientas digitales para el logro de objetivos de aprendizaje. Que antes, no para todo el mundo, era tan clara esa relación. O sea, no había una asociación tan clara en que, bueno, yo puedo utilizar sistemáticamente las herramientas tecnológicas a favor de objetivos de aprendizaje y entrega muy buenos resultados. Ahora tenemos la evidencia. Entonces, creo que estamos en una etapa en la que tenemos que poder reforzar la colaboración en todo lo que tiene que ver con formación docente y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Tenemos más de 12.000 docentes que han pasado por las formaciones de Seibal en estos últimos dos años y hay muchísimo interés. Tenemos sistematizada toda la oferta, la estamos trabajando en coordinación con CFE e incluso estamos creando nuevas líneas. Estamos queriendo disponibilizar áreas fundamentales como son las ciencias cognitivas, como es el pensamiento computacional que antes no estaban siendo tenidos en cuenta y un trabajo coordinado con los demás subsistemas para que todas las herramientas que Seibal disponibiliza puedan ser aprovechadas por cada una de las comunidades de mejor manera. Las buenas noticias son estas, ¿no? Bueno, se ha podido trabajar en colaboración con el marco curricular, se está teniendo en cuenta para lo que son las estrategias de la transformación de la formación docente, hay mucha consulta, se nos tiene en cuenta como un actor más del sistema educativo y eso sin duda es diferente para Seibal y es parte de lo que es una buena noticia para estos 15 años y que queremos celebrar. Ahora, en aquellos viejos tiempos, y cuando vos decías, nos apuramos en exigirle resultados educativos a Seibal, la crítica que se le hacía desde los que lo minimizaban, lo relativizaban era, bueno, están las computadoras pero los maestros no saben usarlas o juegan en la clase o no hay un aprovechamiento real y se notan los resultados. Lo que me asombró es lo que decía Mir, porque pasaron 15 años, es que aún hoy si hay un concurso, por ejemplo, no se toma en cuenta cuánto se usa Seibal, digamos, porque en aquel momento uno entendía, porque era una innovación total. Es decir, por eso me dejó medio preocupado lo que decía Mir el otro día. No, absolutamente, para nosotros sigue siendo, es parte de la tarea de todos los días. Hay, de cierta manera, todavía una distancia en la percepción del valor de lo que es la oferta de Seibal y esta integración de tecnología al servicio de los aprendizajes y al servicio de la tarea docente. Hay temas generacionales, hay dudas todavía, incluso pasa en el mundo, ¿no? Hay dudas de, bueno, yo pienso que la tecnología viene a suplantar ciertas cualidades humanas o incluso que hay un deseo de que eso sea así y nada más lejos de eso. E incluso hay un montón de gente, digo, yo me cruzo con un montón de gente en la cotidiana que dice, pero no hay nada como el vínculo humano. No, no hay nada como el vínculo humano. Sin embargo... La cosa no quita la otra. Exacto. No hay nada con el vínculo humano y, sin embargo, acá estamos con tres o cuatro dispositivos, todos haciendo 14 cosas a la vez y exprimiendo esta computadora al máximo para lograr nuestros objetivos. Entonces, ¿por qué debería ser diferente en educación? ¿Por qué debería ser diferente para nuestros estudiantes? En definitiva, Uruguay tiene una gran oportunidad, tiene una organización como Seibal con 450 personas de áreas multidisciplinarias al servicio del sistema educativo. Sí, en un montón de casos llama la atención que no esté siendo exprimido y aprovechado al máximo por el sistema educativo en todas sus vertientes. Ahora, pero vos, por fin, decías que se vio exigido el sistema en estos últimos dos años por la pandemia, entre otras cosas, pero porque antes no estaba siendo aprovechado justamente como se podía aprovechar. Y hoy por hoy, cuando ya estamos en una situación más saliendo de la emergencia sanitaria, ¿se aprendió de eso y se consolidó ese aprovechamiento o todavía queda camino? Yo creo que sí y no. En muchos casos sí, y lo vemos, porque vemos, por ejemplo, hay muestras en datos, ¿no? El uso de plataformas. Nosotros, obviamente, tuvimos picos de uso altísimo durante la pandemia, que era muy lógico, pero ahora ya que tenemos una presencialidad plena y un sistema educativo que está funcionando con normalidad, tenemos cuatro veces más de uso sistemático de las plataformas por parte de docentes y estudiantes que previo a la pandemia. Entonces hubo un cambio de comportamiento, hubo un montón de estudiantes y docentes que encontraron un nuevo camino y un nuevo vínculo. Pero de nuevo, la plataforma tal vez más la estrella durante la pandemia fue CREA. ¿Por qué? Porque suplía la necesidad que la pandemia más nos arcenó, que fue la posibilidad del encuentro. CREA está dedicada tecnológicamente específicamente a eso, a estructurar el encuentro entre docentes y estudiantes y a estructurar el trabajo de relación. Ahora, hay otras, tenemos la plataforma de matemática, de lengua, la Biblioteca País, que también podrían ser mucho más aprovechadas. ¿Y esas no explotaron como si explotó CREA, digamos, para esa hora con prepandemia? Sí crecieron, pero hay muchísima oportunidad ahí de crecimiento aún. Y para eso, un docente, y yo vengo de ahí, debe entender claramente en su cotidiana cómo lo ayuda a cumplir los objetivos que quiero cumplir y ese es otro de los cambios que Seibal ha generado en este último tiempo y que pretende sostener hacia adelante, que es un nuevo vínculo con el docente, esta orientación centrada en la demanda y este vínculo de preguntarle qué necesitan para tratar de brindar soluciones en ese sentido. Pero ahí la iniciativa, entonces, para ustedes la tiene que tener mayoritariamente Seibal, para proponerla a los docentes o a la ANEP directamente, bueno, estas clases o estas herramientas se pueden utilizar de esta forma e integrarlas ya de manera permanente al aula. Estamos trabajando en los dos sentidos. Uno, tenemos desde el 2020, creamos una jefatura de experiencia de usuario que lo que están mirando es esto, la experiencia del usuario, cuán fácil, difícil es aprovechar las herramientas de Seibal y sacarles el mayor jugo posible. Y por otro lado, por ejemplo, la plataforma de lengua que se lanzó hace poco, se hizo una estrecha colaboración con la ANEP, es decir, todos los inspectores y todos los involucrados validaron e incluso logramos, Seibal tiene esa ventaja también, inciden en los proveedores a nivel global en decir, bueno, queremos estos cambios, queremos que esto esté disponible, y los docentes y los inspectores de la ANEP tienen la posibilidad de hacer esos aportes también. Entonces, tenemos un servicio que está súper contextualizado a Uruguay. Ahora, ¿eso quiere decir que es la suplantación de las clases de lengua, de idioma español? No, es una plataforma que complementa a la práctica de docencia. Y ahí sí creo que tenemos que tener más estructuras que adopten estas innovaciones. Seibal va a estar permanentemente trabajando en innovar. Bueno, tenemos que ver qué estructuras podemos generar en las contrapartes para que puedan incorporar orgánicamente estas innovaciones de manera sistemática. Es lo que hace que una política de Estado sea una política de Estado flexible, ayornable y que en definitiva siga creciendo. La Biblioteca País que vos mencionabas recién, que si algunas personas no saben de qué se trata, es una plataforma por la cual te prestan libros para que vos puedas leer en formato digital. Y mi pregunta sobre esto es, ¿falta difusión para que los padres, por ejemplo, sepan que a través de ahí los chiquelines pueden leer algunas cosas que capaz que no están en condiciones de comprar o distintas posibilidades? ¿Hay textos de estudio ahí, por ejemplo, para que quien no pueda ir y comprar un libro tenga la posibilidad de acceder a él? Bueno, a ver, ahora hicimos un convenio justo con Aeropuerto de Carrasco en donde hay un espacio donde hay todo un banner y todo un espacio donde se pueden descargar libros de la Biblioteca Seibal para que haya más conocimiento. No muchos uruguayos, o no todos los uruguayos saben que con el número de documento, todos tenemos acceso a más de 8.000 títulos. Indistintamente de si tienen Seibal o no. Seibal o no. O sea, es mucho más. Desde cualquier computadora o teléfono. Desde cualquier computadora o teléfono, ¿no? Es como... ¿Cuánta gente la usa? Yo la uso. En promedio, estábamos teniendo un promedio de 90.000, 100.000 préstamos por mes, que es bastante. Lo que pasa es que ahí después cuando hay momentos, ¿no? En el momento en el que los estudiantes se descargan los libros de texto y hay momentos previos a las vacaciones en donde la gente, bueno, más recreativamente... ¿Y se satura un poco o no? No, 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 funciona bien. Solo hay que descargar la aplicación y... Solo hay que descargar la aplicación, perder los títulos. Hay audiolibros también, hay audiolibros en inglés, hay... Es una gran oportunidad como para practicar y a su vez para tener más hábitos de lectura. Lo cierto, a la pregunta de por qué no se usa más en muchos aspectos, bueno, con niños, con adolescentes, sigue estando muy mediado por el adulto. Hay que invitar, hay que generar la motivación de la lectura, sino que esté solamente la herramienta no alcanza. De ahora en más, después de estos primeros 15 años, el plan CIVAL solo puede seguir creciendo, ¿no? Esa es la apuesta, me imagino. Bueno, la apuesta es a seguir creciendo. Tenemos líneas muy concretas y desafíos muy grandes como país, con inteligencia artificial, por ejemplo. Nosotros ya tenemos la línea de pensamiento computacional muy alineada con el nuevo marco curricular, pero dentro de esa línea hay un desafío grande que es todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático, inteligencia artificial, en donde estamos haciendo nuevos esfuerzos y donde vamos a tener novedades. Toda la línea de ciudadanía digital y global, que también, bueno, en estos días estuvo este foro tan importante sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Todos sabemos que nuestra ciudadanía también se expresa por medios virtuales hoy por hoy. Hay que enseñar, hay que aprender también a vivir en esos foros, en esos espacios, a consumir la información, a consumir las experiencias que ahí están dadas y a construirlas, ¿no? Entonces eso también se busca hacer desde ciudadanía digital. Y nuevos medios, nuevos contenidos. Ustedes creo que escucharon y nos ayudaron a difundir la nueva novela educativa transmedia, que es un formato que surgió de la pandemia a partir de programas televisivos que hicimos para tratar de llegar a más jóvenes que no estaban beneficiándose de las plataformas y que terminó siendo un éxito como formato, como nuevo formato transmedia para educación y que está favoreciendo que en Ceibal crezca un espacio que se llama Laboratorios de Medio Ceibal y que también nos está dando preciosos resultados. Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, muchísimas gracias. Gracias, Leandro. Bien por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Suerte. Amigos, actualizamos los datos.